¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulukids! ¡Bailemos juntos! Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Cuño cerrado Cuño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Chuchua 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 Atención Sí señor Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Cabeza hacia atrás Chuchua 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás ¡Pierre pingüino! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Pierre pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Pierre pingüino! ¡Pierre pingüino! Apuntando el suelo hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo tira tira chan 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 Apuntando el techo apuntando el suelo hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno, dos y tres Todos juntos otra vez En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Pum chica bun Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun chica bun En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Pum chica bun Pum chica bun Pum chica bun Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun chica bun Pum chica bun chica bun Pum chica bun Pum chica bun Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun 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 Un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez montarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón, muy limpio quedo yo ¡Gracias! Lavar las manos, muy limpio quedo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!